Vamos a elegir a Rama como ejemplo, porque Rama es un gran ícono en la India. Mira, nació como un rey, y es coronado como un rey, pero debido a algunas locas situaciones. Le ha esforzado a irse y vivir en la selva, con su reciente esposa, una joven mujer con la cual se casó. Ella es una princesa. Está hecha para vivir en el palacio, pero ahora, con esta joven, él se va a vivir en la selva. Así que hoy, en alguna película estúpida, puede que te muestren escenas como ella está flotando por la selva. No, tu baby vive en la selva. Por muy linda que creas que eres ahora mismo, un mes te vas a vivir en la selva. Después de eso, no podemos reconocerte. Así que esta princesa, forzada a vivir en la selva, y afortunadamente su hermano lo siguió sabiendo las dificultades que podrían atravesar. Él deja su propia familia, va allí para servir a su hermano y a su cuñada. Estuve de gira por Andhra Pradesh hace diez días, o diez o quince días. Estoy en un pueblo pequeño. Una niña de catorce años se levanta y dice, Sadguru, ¿cómo es posible que Sita sea secuestrada y llevada a Sri Lanka, y Rama camine todo el camino desde Adyodhya hasta Sri Lanka? Y le pregunté, ¿cómo es posible? Y le pregunté, ¿cómo es posible? ¿Es verdad? Entonces le pregunté, mira, todavía eres una niña joven. Un día encontrarás un hombre. Cuando encuentres a un hombre, te gustaría encontrar a un hombre, que si te pierdes en algún lugar, él caminará todo el camino. ¿O que piensa que no es práctico? Y encuentre a una chica en la casa de al lado. ¿Qué te gustaría? Incluso la niña de catorce años sabe que quiere un hombre que camine todo el camino. Así que, luego fue allí, reunió a algunas personas tamil, construyó un ejército. Sí, sí, es un ejército tamil. Luego luchó una batalla. Fue a Sri Lanka, quemó toda la ciudad. Trajo de vuelta a su esposa. Con gran dificultad. En el proceso perdió a muchas personas que eran muy queridas para él. Pero trajo de vuelta a su esposa. Pero la presión política llegó a ser tan grande que tuvo que someterla a una especie de prueba de fuego, lo que sea del día. Luego la hizo su reina y comenzó a gobernar la nación. De nuevo, algunas situaciones políticas le obligaron. Ella estaba embarazada. En ese momento, tuvo que volver a enviarla a la selva. No hay sonograma. Así que él no sabe si es un niño o una niña o niños o niñas. ¿Qué? Ella va al bosque y da a luz a dos niños gemelos. Sin saberlo. Sin saber que son sus hijos. Pelea una batalla con ellos. Pudo haberlos matado. Sin saber que eran sus hijos. Si tú, de alguna manera sucede por accidente, mataste a tus propios hijos. No puede haber una peor tragedia en tu vida, ¿no es así? Una cosa terrible. Casi se acercó a eso. Casi los mata. Pero afortunadamente no murieron en la batalla. Y luego ella murió en la selva. Nunca más vio su cara. ¿Llamas a esto una vida exitosa? Te estoy preguntando. ¿Llamas a esto una vida exitosa? No. Pero lo adoramos. No porque haya sido un superéxito del día. Cualquiera de estos eventos ocurre en tu vida, la mayoría de la gente estaría quebrada, amargada por el resto de su vida. No importa lo que pasó, nunca se amargó. Nunca se enojó. Nunca se volvió odioso. Tomó toda la acción que tuvo que tomar. Peleó batallas. Pero nunca se enojó. Nunca se volvió odioso. Nunca se volvió amargado en su vida. Aunque lo que la vida le arrojó fue una tragedia tras otra, él permaneció por encima. Y eso lo alabamos. Porque esencialmente, esencialmente en tu vida, esto es todo lo que es, lo que el mundo te arroje no es 100% tu elección. Hasta cierto punto podemos controlarlo. Eso es todo. El mundo puede arrojarte cualquier cosa. No sabemos qué te arrojará. Puede arrojarte enfermedad. Puede arrojarte muerte. Puede arrojarte balas. Puede arrojarte vergüenza. Puede arrojarte toda clase de cosas. Pero lo que haces de ello es 100% tuyo. Ahora, esta única cosa si te haces cargo, no importa lo que el mundo te arroje, lo convertirás en tu bienestar. Entonces, ¿a dónde vayas? ¿Qué tipo de situaciones vivas? Ya sea que vayas al cielo o al infierno, no importa, porque lo que sea que te arroje, sabes que lo convertirás en bienestar. Esta cualidad es la que estamos alabando. Esta cualidad es lo que vale la pena alabar, porque esto es verdad con cada uno de nosotros. Si el mundo arroja cosas desagradables, tú te volverás desagradable. El mundo arroja amargura, tú te volverás amargado. El mundo arroja ira, tú te enojarás. Esta es la forma en que la mayoría de los seres humanos viven, porque Él vivió por encima de eso. Dijimos que era como Dios. Pero lo que sucedió en su vida, los eventos físicos de su vida, si lo miras, es una gran tragedia. A la edad de 32 años te clavaron. Tuviste una muerte terrible. ¿Llamas a eso una vida exitosa? No. Pero nos inclinamos ante Él, porque parece, no lo sabemos, pero creemos, o la gente siempre ha creído que incluso cuando fue clavado, dijo, no saben lo que hacen. Perdónalos. Por eso nos inclinamos ante Él. No porque lo hayan clavado. Porque ser clavado no es una vida exitosa. ¿No es así? Pero, incluso si lo clavas, no perdió su cualidad. Por eso nos inclinamos. Así que eso es todo lo que nos importa, ya sea que hayan existido o no. Que sean una inspiración para ti, ya sea que todo lo que se dice de ellos es verdad o no. Incluso esto no es tu problema. ¿No eres un historiador? ¿De acuerdo? Solo necesitas algún ícono para avanzar hacia una mejor forma de existir para ti mismo. Eso es todo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Krishna no existió. Jesús no existió. ¿Qué te importa? Hace dos mil años, si un hombre vivió o no vivió, o si es solo un producto de la imaginación de alguien, ¿qué importa? Es la cualidad lo que importa, ¿no es así? Reconocemos estas cualidades como grandes cualidades. De alguna manera, tratar de emularlos en cualquier medida que uno pueda. Eso es lo que estamos viendo. Gracias.